Hola, ¿qué tal? Espero que estés bien. Vamos a empezar nuestra clase de español. Como siempre, vamos a trabajar con el manual que puedes ver en la pantalla. Continuamos hablando sobre los quehaceres domésticos. El tema de hoy es mis quehaceres domésticos. Abre tu manual en la página número 131. Mire el ejercicio número 23. Vamos a escuchar una canción. Unidad 4. Lección 2. Ejercicio 23. Escucha y aprende la canción. El martes pongo la mesa, pongo la mesa y quito la mesa. Ayudo en casa, ayudo en casa. El miércoles hago la compra, hago la compra y saco la basura. Ayudo en casa, ayudo en casa. El jueves barro el patio, barro el patio y arreglo mi cuarto. Ayudo en casa, ayudo en casa. El viernes lavo el coche, lavo el coche y plancho mi uniforme. Ayudo en casa, ayudo en casa. El fin de semana, sábado y domingo, sábado y domingo. No hago nada, no ayudo en casa, no ayudo en casa. Muy bien, ¿te ha gustado esta canción? A mí me ha gustado. ¿Cuáles de estas tareas sueles hacer en tu casa? Muy bien, vamos a continuar. Ahora mira en la página número 132, ejercicio número 25. Muy bien, continuamos. Ahora mira en la página 132, ejercicio número 25. Vamos a escuchar el diálogo, pero antes vamos a conocernos con unas expresiones con las cuales podemos expresar emociones. Estas expresiones puedes ver antes del diálogo. Pues la primera expresión, qué pena. Qué pena se usa para expresar tristeza. Y una expresión más, qué fastidio da. Esta expresión usamos para expresar enfado. Ahora vamos a ver cómo se usan estas expresiones en el diálogo. Escucha con atención y sigue este diálogo en tu manual. Unidad 4, lección 2, ejercicio 25. Escucha y lee el diálogo. Fíjate en las expresiones de emociones y su entonación. Hola Carmen, ¿qué tal? Bien, gracias. ¿Quieres salir para dar un paseo? Mira qué tiempo hace. No, no, hoy no. Tengo mucho que hacer. Mañana es el día de cumpleaños de mi mamá. Tengo que ayudarle en los quehaceres. Uy, qué pena. Bueno, mis felicitaciones a tu madre. Pero, ¿sabes? No me gustan nada los trabajos de casa. ¡Qué fastidio me da quitar el polvo y barrer, fregar el suelo y sacar la basura! Sí, de acuerdo. No es fácil, pero es muy importante hacer la limpieza de la casa. Yo ayudo a mamá con mucho gusto. Muy bien, ¿has oído estas expresiones en el diálogo? Perfecto. ¿Dónde están? ¿Puedes leer estas expresiones? Sí, claro. Aquí, Marisol dice, ¡uy, qué pena! Sí, y la segunda expresión, aquí. Muy bien, también la dice Marisol. ¡Qué fastidio me da quitar el polvo y barrer, fregar el suelo y sacar la basura! Muy bien, perfecto. Ahora pon el vídeo en pausa y lee este diálogo con la intonación correcta de estas expresiones. Muy bien, perfecto. Ahora abre tu manual en la página número 128. Mira el ejercicio número 16.a. Imagínate que tus padres han dejado una nota con todo lo que tienes que hacer. Mira el dibujo y trata de completar el texto con las palabras que faltan. Para eso, pon el vídeo en pausa. Vamos a hacer el ejercicio número 16.b. Vamos a escuchar el audio y tú puedes comprobar las palabras que has puesto. Escucha con atención. Unidad 4 Lección 2 Ejercicio 16.b Ana está leyendo la nota de su mamá. Escucha y comprueba. Hija, antes de salir, arregla tu habitación y haz tu cama. Luego, ve al cuarto de baño y pon la lavadora. La ropa sucia está delante. Luego, pasa la aspiradora por el comedor. Da de comer al gato y saca al perro a pasear. En la cocina, friega los platos. Pon la mesa. Prepara la comida y compra dos barras de pan. Ah, y saca la basura. Antes de salir, cierra bien las ventanas y la puerta. Adiós, hija. Te llamaré esta tarde. Mamá. Muy bien. ¿Lo has hecho correcto? Tienes las respuestas en la pantalla y puedes comprobar o corregir las faltas. Pues, mira el texto otra vez. ¿Qué modo verbal se usa en el texto? Sí, claro. Se usa modo imperativo. ¿Y para qué se usa este modo en general? Muy bien. Para dar mandatos u órdenes. Ahora, puedes encontrar todos los verbos en forma de imperativo en nuestro diálogo. Vamos a nombrarlos. Arregla, haz, ve, pon, pasa, da, saca, friega, pon, prepara, compra, saca, cierra. Es todo, ¿sí? ¿Has encontrado todos los verbos? Muy bien. Pues, para hoy es todo. ¿Te ha gustado nuestra clase? Espero que sí. Muchas gracias por tu trabajo. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!